Bueno gente estamos con el HCF y en el video de hoy van a ver unos clips que saquen en la modalidad de medio Un trapeando con una trap OP que hice, bueno en un ratito, no se si 15 minutos como mucho lo habré hecho Y la verdad que esta bastante OP y entretenida, espero que les guste el video Y también quería decirles que estoy sorteando un rango basic para los que no tienen la oportunidad de comprarse un rango Y los requisitos son suscribirse al canal, darle like al video y comentar en el video cualquier cosa Y al ultimo tienen que poner si o si su nick, necesito, lo mas importante es que comenten su nick Cosa que cuando yo de ganadores lo pueda comprar y entonces nada, espero que les guste el video y nos vemos Ok, aca hay uno aca abajo a ver si lo puedo llegar a matar Este, lo invité yo y lo quiqué para poder hacerle, bueno en realidad el me puso, vale en 1 de sub 1 Me puso invitar a mi, quiqué, amo entonces lo invité yo, quiqué y el men se cayó la falta, viste, bueno acaba de morir, pobrecito, no duro Ni dos segundos, igual de estaba bar y hay fuerza, pobrecito Osea la fuerza esta rotisima y mas que el man esta bar, si es casi, casi imposible subir Entonces nada, yo voy a tirar fjome parqueado y lo pone fjome, pobrecito Ok esta base, ah esta cerrada, ok tengo que esperar 7 segundos, eh esta muy clameado, uh esta muy clameado viene ahi Ahora no voy a tener que ir tratando, voy a tirar fjome y listo Ok, hay dos men en mi faction, voy a ver si puedo llegar a matar a uno, osea son dos de distintas faction, entonces es lo bueno Pero, emmm, bueno voy a intentar matar a uno, espero que este no, no corra para su base, si es que los estoy por matar Y ojo, y espero que no me mate también, no, pero bueno osea, es que no me mate esta difícil porque soy re malo Entonces, nada, tengo que ver que no me mate, y ojo, mejor que drop, mejor que drop, mejor que drop Ah no, ok me boteo ahi, o me vinieron a pegar otros dos, fuck, oh son una banda amiga, son 3, 4, voy a ver si uno se mete la base y le hago pvp acá en la base Este, porque si no, voy a estar muy hartísima, a ver si se mete este, metete, listo A ver, vamos a hacerle pvp acá en la base, porque si no mi amigo, va a estar un poco complicado hacer pvp afuera Porque ya vieron, son 5, entonces me van a matar, me van a hacer verga Entonces bueno, vamos a moverme un poquito para que no me de mucho los hits Y ok, se acaba de potear, tengo que ponerme delante de él, cosa que me potea a mi también Y no, no se acaba de potear, ok me voy a poner esto acá Y el men que estaba haciendo pvp, el power ranger, si no me equivoco, se acaba de meter a su base Porque su base es esa y acabo de ver que se acaba de tirar Entonces, uu, acabo de dar sin querer la valla, ok Acaba de hacer un error el compañero a meterse allá abajo, porque eso te buguea Y al buguearte es re complicado pvp ahí abajo Y ok, acaba de pasar abajo, vamos a meternos y a moverle pvp Ok, voy a ponerle la bolita, me voy a potear No, lo potea el amigo, sin potear para abajo, ahí está Ok, está complicado, a ver que no quiero morir Ok, listo Bien, me poteo Lo estoy poniqueando bastante, pero es que bueno, que bueno Cuando uno es malo, poniqueo siempre, viste Ok, me voy a potear acá contra la escalera ¿Estoy listo? Estoy volvido A ver, nos ponemos acá, estamos como mini-bunkeados Y voy a seguir pegándole, no sé si, ah no Estaba por así, no sé si tomó noche, es que no se poteo Pero claro, la potea de 30.000 veces A mí no le hace falta ni botarse ni una vez Entonces, nada, a ver Uh, no, abrí Uff, 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 abríle a todos los amigos, me asusté Casi muero Por un momento pensé que moría Acabo de tener un gallito Creo que no sé si se dieron cuenta Ok, vamos a ver Listo No, pensé que le pegué la bolita Me estoy quedando sin pods Porque la poniqueo muchísimo No Uh, casi muero Ok, ok Me quedo vivo con el cofre Vamos a ver si lo puedo matar Él me está aguantando bastante No sé si da P3 Igual, es que la resistencia 3 Es aguantar una banda Pero como yo soy un paniqueer Y me está pegando muchos hits Por eso me poteo tanto Pero en realidad no te saca mucho la La resistencia O sea, hay fuerza Pero también resistencia Entonces aguantas un montón Y casi muero, eh Me he quedado ahí a dos coras Y bueno, tengo tres pods Ok, vamos a jugarla Vamos a ver si lo puedo llegar a matar Ok, no No, amigo Tiene dos bolitas últimamente Y no le pegué ninguna O no sé si tres Ok, está aguantando Está aguantando Vamos, vamos Oye, tiene el notch aquí en mano No, voy a comer el notch Ok, si voy a comer el notch Yo me como el notch Está bien ¿Listo? A ver No, bueno Eh, fui con un baite A ver si comerme el notch Y tirar otra Para que piense que no me come ninguna A ver Bueno, igual ya se habrá dado cuenta Porque ni siquiera me podí todavía A ver, Omar Si lo llegamos a matar ¿Se va a guardar el set? No, me va a borrar un hit Oh, pero se lo borró Bueno, no A mí me lo borró en realidad Va, la rebaja Ok Ese Tengo un par de pots acá Y listo Ponemos las pots que teníamos Digamos Uff, esto Esto es perpdp para largo, eh Porque está aguantando bastante A ver Listo, bolita Ah, es el Slimy 6x8 El que matamos recién Que estaba full bar No sé si se acuerda Ok Vamos Morí Ahora que se está boteando Ok Al principio no tenía paniquiando a mí Ahora yo lo tengo paniquiando a él Es lo bueno A ver si no paniquiando a tanto Ok Vamos a ver si lo puedo matar Dale, compa Morí 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 Dale No muere Me cuesta morirse No, le agarré la bolita Pero le agarré por unos centímetros, amiga Porque le pego de arriba Ok Un saludo para el Noxy Frey Que me está pidiendo foda Y no puedo darte, compa Porque estoy peando acá Con el compañero Slimy Me estoy quedando sin bolita Creo que se habrán dado cuenta Me estoy quedando con una bolita Y va a ser un poquito incómodo Mejor que drop Ah Me la jugué GG GG Ok Tengo una banda de gente acá Tres míos Ahí sí, están ahí Voy a ver si me meten Uy, este tiene una pinta de meterse, amigo A ver si se meten Ojo Perleo Uy, amigo Le había salido mal ¿Cómo voy a cerrar, amigo? No, perleo Está complicado A ver si pasa No, me dio dos hits No más Ok, no tengo que mencionar mucho para atrás Porque está la palanca y arriba Entonces se van a dar cuenta Ok, acá hay un par de usuarios Son bastante Ahora son como cuatro Y esto tiene pinta de meterse Así que voy a agarrar Y voy a dejar que se metan A ver Ojo este es mi compañero Y a ver si se meten A ver Yo creo que se van a meter ¿Quieres, huevitos? A ver, este es el FAQ Mételo A ver si puede Yo creo que Uff, uff Es uno se va a meter sin querer, amigo Porque están ahí Este Se están empujando entre ellos Yo creo que se van a meter Igual Están haciendo todo alto truce, amigo Y creo que se metió ¿Se metió? Ah, sí, se metió Ok, le acabo Voy a meterme acá A ver si se mete Y listo No, no me deje cerrar Ok, listo Cerró mi compañero Voy acá No voy a trapearlo Lo que sí le voy a pepear dos segundos Y cuando se ponga acá Listo Le damos a la palanquita Y listo Trapeado Ahora tengo que solamente esperar Que pase en los segundos Y poder trapearlo Lo que sí voy a tapar Acá, por ejemplo Para que no pueda perlear Y listo Y lo que sí Me voy a ir acá Para verlo Listo Lo siento, compa Ok, ok GG A ver Me gustaría sacarle una mini Pero no creo que esto me dejen A ver, le voy a sacar así nomás Si puedo Listo Se está cambiando el set, creo Sí, se lo va a cambiar Ok, tengo un huevito Ojo que puedo meter a uno de estos A ver Dice que no lo taggea Oh, tengo que matarlo entonces Tengo que darle un hit No, no lo taggea Pero sí Pero no puedo hacer nada Creo yo Porque se está pegando Ok, se sacó el skin Lo tendría que matar, ¿no? Sí, lo voy a matar No, me cago Ojo Uh, le hice bien Le hice bien Le hice bien Ok, ok Tengo que ver cómo hago Creo que este A ver FBO Nomita Vamos a ver de qué facción es Ah, está solo Ok, pero voy a intentar meter a uno de estos Mi compañero está acá Voy a ver si puedo meter a uno de estos Si no me molestan En realidad no los quiero matar Pero quiero sacar la mini Cosa que no me van a dejar esto Y ahora sí Ahora sí, ahora sí Vamos a sacar Y ahora sí me dejan sacar la mini Ok Listo Ahí está Ahora hay que esperar que muera nomás Y no saber cuándo va a pasar Así que yo sí Bueno, aquí en el foto Le voy a sacar foto En la que mueren ahí Jeje Pobrecita amiga Igual cayó Cayó fácil Ok, igual lo voy a dejar morir acá Yo voy a grabar solamente Hasta que muera Porque si no va a ser bastante largo Y bueno Lo vamos Hola 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 ¿Me quedo acá? No sé Sí, sí, sí No sé Gracias. Te lo doy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!